Aranda, no la pierdas de vista. En el corazón de la campiña, cruce de mil caminos y cien mil viajeros, espera Aranda, la ciudad de los encuentros. Capital de la Ribera, esta localidad, estratégicamente situada, conforma un atractivo enclave, donde el pasado y presente, patrimonio y gastronomía, laboriosidad e historia, se dan apaciblemente la mano. Todo ello a menos de una hora de Burgos y Valladolid, y muy cerca de ciudades como Segovia, Soria o Madrid. El trazado de su centro histórico, apenas ha cambiado desde hace 500 años. Lo atestigua el plano urbano en perspectiva más antiguo de España, hoy, en el archivo de Simancas, que en 1503 retratara el callejero arandino para dirimir una polémica. En el paseo por la villa, asalta la historia. Se entrelaza sin remedio en calles y hechos, en obras y en espacios, en la memoria de los edificios y las crónicas. Aranda de Duero, el legado del tiempo. Y cómo olvidarlo. Esa antigua reunión entre naturaleza, patrimonio y vida, que se derrama a manos llenas por Aranda y su entorno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!